¡Suscríbete al canal! 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 gustaría bastante y las calaveras estas famosísimas de la nueva línea del 2020 como si fuera como de angry birds la verdad están muy bonitas pero el proyecto que yo quiero hacer les voy a ir dando unas pistas para que sea una idea la necesito con la línea anterior de calaveras porque voy a transformarlo en algo que es muy famoso y ese trae esas calaveras entonces quiero que comenten neta cuál creen que sea y el que le atine antes de que siquiera lo revele en mi canal le voy a regalar una playera de atrox vale entonces como podemos ver su alerón citó de zl1 rines nos estaba explicando que una de las cosas más famosas de este camaro es la nueva suspensión del cl1 obviamente trae unas llantas buenísimas good year que se siente que son bastante stickies todo el boy kit de zl1 ya lo trae de agencia y obviamente pues un 6.2 super cargado con 650 caballos ahorita nos va a mostrar el interior y vamos a darle una probadita porque este coche nunca creí en tener en mi vida un camaro pero con lo que viene quiero que ustedes me digan y entiendan el por qué lo vamos a agarrar este está en 73 mil dólares que es como un millón 400 mil pesos porque es 2020 obvio pero como les dije yo necesito la línea anterior entonces ya nuestro brother nos va a ayudar ahorita con las llaves vamos a probar esto y pues campeones ve aquí el camaro c1 dios mío todo está lleno de alcantara todo está lleno de alcantara para que no te sudan las manos para controlar estos 650 caballos que chulada el display está apuntando hacia bajito no sé si lo pueden notar está como inclinado eso se me hace curioso no es tan envolvente no lo tienes tan cerca contigo como el nuevo c8 no corvette tiene piel deliciosa esto lo tienen rojo me encanta este rojo eso sí febritas en rojo en todo asiento re caro la verdad si está de sudar el culillo porque la neta al alcantara te calienta bastante está rico para el frío pero para el calor la neta si está de sudar donde no debe de sudar el aire acondicionado pues lo puedes aquí direccionar y todo el pedo como todos los camaros supongo nunca tenía un camaro su glow box y todo el rollo y pues entonces el techito convertible los campeones vamos adentro hay unos corbetes adentro vamos a hacer una firma para que nos dejen probarlo y pues ver porque la verdad son los coches más me llaman la atención tenemos otro gran sport de aquí muy bonito otro corbet de transporte y un stingray normal como pueden ver la diferencia de la anchura que les explicaba es bastante si me encanta el gran sport es un stingray normal nada en particular 60 mil dólares 32 el gran sport normal y bueno campeones ya llegamos a la agencia de ford y antes de mostrarles los coches que hay adentro les voy a contar una historia de manera muy rápida y comenten si quieren que la cuente a detalle ustedes nunca lo supieron solo mis amigos cercanos mi familia lo sabe pero yo tenía esta raptor azul en guadalajara la compré me duró tres semanas y me la robaron es un tema muy 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 fuerte que me gustaría hacer un vídeo para que todos ustedes estén muy pendientes para que todos ustedes estén conscientes de los riesgos que estén este tipo de coches en méxico y no sólo este tipo de coches porque la forma en la que me lo robaron que se lo pueden robar a cualquier persona y he sabido muchas personas yo tenía esta misma 2018 raptor azul siempre fue mi sueño la compré en guadalajara lo compramos entre mi papá y yo no la robaron a mi papá y a mí ha sido fecha que no hemos podido ni recuperar el dinero ni la camioneta es una gran historia comenten si quieren saberla y neta cada vez que veo la raptor en el camino me da una nostalgia muy cañona y ésta está igualita pues bueno nada más que decirles eso comenten si quieren ese ese vídeo la opción que tenemos aquí un shelby como pueden ver ya la nueva línea de mustang entonces está hermosísimo super snake shelby super snake este coche ya lo había visto una vez sigue aquí en la agencia porque el marco price que tiene está increíble en serio el precio que le pusieron arriba de lo que cuesta el auto es bastante pero está muy hermoso como podemos ver pero maldice esta shelby ahí para que en el retrovisor lo veas al revés qué bonitos detalles no ponerlo al revés para que lo veas en el retrovisor shelby podemos ver que es un mostrán normal manual pero trae un precio de 110 mil dólares quiero que vean ustedes este marco price el coche o sea la agencia la planta dice que el coche costaría 106 pero también marco price de 45 entonces te lo dejan en 151 por eso ahí dicen otra vez que en 151 no se ha vendido y va de vuelta a 110 la verdad está cañón así de fácil le quitan 40 mil dólares al precio que cañón pero pues podemos ver los frenos de brembo rines de shelby los discos ranurados wind splitter la nueva fascia casi como la gt 500 nuevo pero antes de que hubiera salido este coche ya tiene como un año aquí ya lo había visto fibra de carbono me encanta comentan si les gustaría que agarráramos este en vez del zl1 o en vez de un gelcat yo no soy muy fan de los mustangs pero todo sea por ustedes díganlo bueno campeones llegamos a dodges de la milla de coches y vean nomás lo primerito que hay aquí hay hasta sucio se ve hermoso el nuevo charier white body dios mío el color está increíble daytona edition gelcat white body todo es este coche en el caque todo ah dios mío las tomas de aire son funcionales se ven allí las ruedas directamente el white body está fusionado perfectamente el coche está increíble se ve muy bonito emblemas blancos los reinos en aluminio no son mis favoritos pero vean nomás como tuvieron que hacer el diseño tan tan diferente para que agarre todo lo ancho caray y esto típico que todos se los dejan pero es to be removed by dealership estas cosas las tienes que quitar cuando lo compras pero nadie se lo quita la verdad podemos ver que ya tiene lo nuevo de todas las defensas de doce que es como esta toma aquí abajo que se ve muy muy padre odios está hermoso entonces comenten campeones y les gustaría un challenger hellcat o un challenger hellcat white body porque también lo tenemos por acá dios mío primero que saber el precio de este antes de pasar al challenger si según yo traen un marco price elevadito porque acaban de salir el marco price de 30 mil dólares o sea de 80 a 30 te caen 110 mil dólares casi lo mismo que el shelby super snake que estamos viendo en port por adentro huele ese olor de chargers hermosísimo como de piel costuras azules 200 de alcantarra que dicen de itona todo un muevecito todavía trae este plastiquito dios me encanta esto el volante de alcantarra se siente delicioso y pueden ver aquí dodge brothers design it detroit todo en fibra de carbono por fin porque todos traían un diseño medio rarito y estos ya por fin traen eso y se ve que hermoso y por acá tenemos unos cat pack muy bonitos por cierto motor 392 y vean este hellcat morado oh my god en serio el color morado y creo que es de los colores que más más me gustan en los hellcat y bueno campeones aquí tenemos el challenger red hay uno de los autos más famosos porque este es el white body red hay como podemos ver aquí en la parte de la salpicadera trae el emblema y tiene de distintivo que tiene solamente un ojito rojo encima del emblema y eso lo hace cambiar completamente lo que significa que ya no tiene 707 caballos bajo este cofre sino ya tiene 797 y eso lo hace todavía más cañón que en todos los demás y de obviamente distintivo el cofre con las dos tomas de aire algo muy 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 espectacular y pues obviamente siempre tienen que estar pendientes de ver ese ojito rojo en el camino porque saben que todos están fritos tiene el white body su wind splitter se ve bastante bien de la parte de adelante y obviamente lo más importante lo cóncavo de los rines otra vez el diseño para ser tan ancho este auto para mí se me hace increíble otro distintivo muy importante el spoiler como podemos ver ya es diferente a todos los helcats o los srt8 ya es como una colita de pato que la verdad se le ve muy bonito y pues claro su cámara de reverse en la parte de atrás a mí honestamente me encantó el charity white body pero chui dice que el camaro zeta le uno pero bueno campeones comenten pero sin antes y obviamente vamos a terminar este vídeo con nuestro buen amigo de vamos a dar una vueltita pero antes menos más que hermosura dios mí yo le puse una fibra de carbono al cofre es que vámonos vamos a hacer atrás no me voy a dejar un buen amigo y yo como está más adoro el ay joder Román ya se ve Tijuana al fondo que vayan a seguir este brother que es un rifado creo que chequen este ZL1 1LE, yo creo que es uno de los coches más hermosos no mames, está más barato, 74 ay si me lo llevo un Z06 si me la ando pensando es 2020 ZL1 pero trae el paquete de 1LE ve nomás el alero ve nomás en serio el ZL1LE quien me está escribiendo, en serio no tiene madre esta madre, pues vean el camino y deja que tu auto hable por ti, nos vemos Más información市inámara de la Chilaltera y luego hay una máskida la chilaltera la chilaltera la chilaltera la chilaltera la chilaltera Gracias por ver el video.